Buenas noches, Daniel Spatz desde California. Aquí son 10 minutos para las 7 de la tarde. Va a ser la medianoche en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Argentina. El nuevo día y bueno, en Miami van a ser las 10 de la noche pronto. Hoy tenemos un vivo un poco más tarde porque mi invitado trabaja. Estaba dando clases adentro del señor Martínez Tringari, jugador profesional de tenis, actual entrenador de hace muchos años y que alcanzó el puesto 122, creo, algo así. Ahora me vas a corregir, Martín, del ATP y fuiste top 10 en el mundo juniors. Tuviste grandes victorias, me diste una lista con grandes victorias, con grandes jugadores. Y bueno, estuviste muchos años en la academia de Chris Ebert, que está pasando un momento muy difícil ahora, de salud. Esperemos que se recupere la gran campeona. Y bueno, viviendo en Boca Ratón, Florida, la hermosa Florida, donde tuvimos la oportunidad de vivir. Y vamos a darle la bienvenida, anunciándoles que además, bueno, deseándoles un fin de semana y que el día lunes vamos a estar con el señor David Ferrer desde España. Un gran jugador que jugó 32 veces contra Nadal. Y bueno, en fin. Hola a todos. Saludos, Egoen, a Chile. Juega Garín, ¿verdad? Voy a recibir a mi invitado, el señor Martín Stringari, de una camada de jugadores argentinos muy talentosos. Muy talentosos. Ignacio Yrigoyen, ¿cómo estás? Hola, Martín. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Por fin, ¿eh? Vamos. Llegamos. Qué lindo, viejo. ¿Sabés qué me parecía? Te agradezco muchísimo el que me hayas aceptado, hayas aceptado la interview. No, yo te agradezco a vos. Gracias por dejarme, por entrevistarme y por dejarme ser parte de tu canal tan prestigioso. No, gracias, viejo. Te parecés, te dijeron a Sergio Dennis, el cantante. No sé. Bueno. Bueno, creo que fue un gran cantante, él no está, ¿no? ¿Verdad? Pero tenés, estás muy bien en Bocarratón, ¿verdad? ¿Te encuentro, Martín? Bueno, ahora me mudé, estoy en Derry Beach. Derry Beach. Sí. Ok. Bueno, contame un poquito cómo estás. Vos has construido una familia, vivís solo. No porque me interesa meterme en la vida de nadie, pero me gusta saber de la parte personal también, ¿verdad? Sí. No, mi estado es single y no tuve hijos. Ahora estoy solo conociendo a alguien. Bueno, viejo. ¿Y padres, Martín? ¿Viven tus padres? Lamentablemente perdí a mi papá el año pasado. No, lo lamento mucho. Gracias. Y mi mamá, sí, está en Buenos Aires ahora, pero me la traje el año pasado, enseguida, que ocurrió eso. ¿Y está contigo? No, ahora no, ahora está en Buenos Aires. ¿Y cómo está? ¿Tenés hermanos, Martín? ¿Hermanas? Hermanas. Una vive en Inglaterra y las otras dos en Argentina. O sea, el único varón. Fui el único varón, siempre. ¿Y ellas? ¿Tenistas alguna o no? Nada. Todas jugaron en tenis, pero ninguna realmente compitió alto, como alta performance. Mi hermana mayor llegó a jugar contra, que la mató, contra Patricia Tarabini, Interclus. Patricia, muy talentosa. La mató, la mató, la mató. Claro. Bueno, Martín, vos tenés una carrera espectacular, porque yo siempre digo, hubiera pagado para tener un punto de ATP. Entonces, cuando entrevisto a alguien que estuvo 120, realmente es muy bueno. A veces, vos sabés cómo es la gente, dice, no, estuvo 100, estuvo 300. Como si fuera fácil, ¿no? Sí. Hay todo un tema detrás de eso. Yo pienso que a veces el ranking por ahí no dice todo, que hubo y que hay muchos talentos y a algunos se les da el camino por buena planificación, por tener buenos equipos. Y a otros, lamentablemente, no, y a veces se les perdizan talentos. Vos tuviste, sos de una camada de argentinos que eran, fueron, muy buenos. ¿Quién fue el que más o los que más lejos llegaron? Con nombres, ¿no? Que nos dé para que nos ilustres a todos de tu generación. Bueno, yo, desde chiquito, empezaba a jugar. Jugué mucho con Patricio Arnold. De hecho, llegamos a ganar el Orange Bowl juntos y por equipos nos habido muy bien. Bueno, luego, digamos, como que yo me metí primero que él y ya estaba, ya venían Franco David, Guillermo Pérez Roldán, Luli, Mancini. Ya habían empezado ellos antes y tenían también todo el soporte, me acuerdo, de la asociación de tenis. Y, bueno, eran como el sponsor y hacían todas las giras, se jugaban todos los torneos juniors y ya estaban entre los primeros cinco. Guillermo ganaba el Rodán Garros Jr. Así que, después, como profesionales de mi camada, que fuimos jugando, era Gabriel Marcus, Franco, Franco David. Jugué contra Luli dos o tres veces, contra Guillermo también, en Marruecos, que era donde Cristian Minuzi y yo, y estábamos seguros que le podíamos llegar a ganar, porque no había jugado por seis meses. Era algo irrisorio. Y porque él no participaba en torneos de cancha dura. Entonces apareció en Marruecos, en Casablanca, y nosotros veníamos de competir más, más seguido. Y no sé si fue él primero, Cristian jugó primero, yo después, pero bueno, me ganó a mí, le ganó a él, fue ganando y ganó el torneo. Como si nada hubiese pasado en esos seis meses. Martín Cho, te quiero llevar a la cancha. Vos jugaste con Emilio Sánchez, jugaste con mucha gente y le ganaste, perdiste, pero estuviste ahí. Vos, ¿cuándo fue la última vez que te metiste en la cancha de tenis a pelotear con un jugador del Tour actual? Interesante, sí, buena pregunta. Jugué con un jugador profesional, de hecho lo ayudé bastante en el saque. Roberto Sidd, actualmente creo que está en el ranking 200 y algo. De Dominicana, ¿verdad? Sí, sí. Buen jugador, buen jugador. Después, ¿sabés con quién jugué? Me hiciste acordar que también lo ayudé en el principio de la pandemia a entrenarlo, a Stefan Kozlo. Ah, bueno, bien. Sí. Bueno, ¿sabés por qué te pregunto esto, Martín? Porque contanos, yo escucho, la velocidad de pelota ha mejorado, ha cambiado, por los encordados, etcétera, pero llévanos a la cancha, que esto le va a gustar mucho a los avantes del tenis. ¿Qué se siente? ¿Tanto mejoró la velocidad? ¿Te arranca la raqueta de la mano? ¿Cómo es ahora? ¿O no es tanto? Mirá, el otro día también lo escuché a Emilio mientras que lo entrevistabas y surgió algo muy parecido, que concuerdo con él. De hecho, estoy tratando de... estoy bajo presión porque tuviste unos invitados muy, muy importantes, así que... ¿Tentiste importante? Yo no llamo a cualquiera porque todos tienen su importancia y merecen respeto. Vos fuiste, para la gente que se ha unido entre los mejores del mundo, estuviste top ten en junior, estuviste entre los mejores del mundo profesional también y sos coach, o sea... Bueno, no sos un jugador de club con todo respeto, ¿no? Bueno, listo. Yo me saqué la presión. No, mirá, lo que más siento que es notorio es la posición en cancha. No es más el doble ritmo salir, como toda la armada española y muchos jugadores de Red Clay de Latinoamérica. Pienso que eso, más las plataformas que usan al no ceder espacio, lo hace mucho más ofensivo el tenis desde fondo de cancha. Digamos que los jugadores de fondo de cancha ahora son todos más contragolpeadores, pero con mucha velocidad. También le agrego la tecnología de las raquetas. Cuando jugábamos, compensábamos mucho con las cuerdas, teníamos acceso de fácil manera a través de Brasil, me acuerdo. Comprábamos cuerdas de tripa y ya teníamos para todo el año. Yo invertía para todo el año, 500. Ahora, Martín, perdón, contanos qué peso tenía tu raqueta y qué tipo de cuerda y el tamaño de la cabeza de la raqueta. Era una Head Prestige. Esa fue la que más usé en mi carrera, seis años. Yo lo usaba a trescientos setenta y cinco gramos porque, sí, porque, como por ahí sabés, una raqueta pesada te ayuda si sos jugador del fondo de cancha, te da más peso la pelota. Pero si atacás y subís a la red, es más difícil moverla, se pone más lenta en moverla. Por eso muchos jugadores que sacaban y boleaban, jugaban con el balance, mucho más balance en la cabeza, para sentirla algo pesada, pero no eran cita tan pesada. Necesitaban liviana para moverla rápido en la net. No así Sampras, que jugaba con un montón. Contanos, perdón, ilustralo, porque es muy lindo lo que dijiste para la gente que no sabe, porque tenemos que asumir que acá no son todos expertos los que te están escuchando. ¿Cómo es lo del balance de una raqueta? Prácticamente es como balancear un poco, como si la pusieras en una balanza y se inclina. Si eras jugador de fondo de cancha, ibas a tener más peso en el lado de grip. O sea, el jugador de fondo más pesada del lado de grip. ¿Ibas a tener más peso en el medio o en el lado de grip? A algunos les gustaban cabezonas, porque les gustaba darle más spin. Esperá, me estoy equivocando. Al revés. No, al revés. Al revés. Disculpa, hace tanto que no hablo de esto. Sí, hoy en día no lo hacen. Y les gustaba sentirlo en la base. Tenían tiempo de mover la raqueta porque jugaban atrás, entonces les podían poner mucho peso y moverla aunque estaba pesada en la cabeza. En la cabeza más peso te da que más potencia. Sí, sí. Claro. En realidad, en cualquier lado ya le da más masa a la raqueta que le agregás, ¿no? Que es transferido a la pelota. Está bien. Y la cuerda, vos, sí. No, bueno, me acuerdo que en mi caso la compañía Head ya ofrecía, como directamente te decías cuando firmabas, cómo las querés, qué te las customizas. Customizas, claro. Claro. Con qué peso querés y qué balance. Ya era directo. Y las cuerdas a vos te regalaban todo eso. No, no, las cuerdas, jugar con BS, con tripa BS, era solo a los 50 primeros del mundo. Ah. Les daban. ¿Cuánto costaba? ¿Te acordás una cuerda de tripa? ¿50 dólares? Sí, comprarla en Europa era carísima. Creo que te hacían precios como jugador de 30 dólares, 35. Incluso los que si estabas fuera de los 50 te hacían precios, pero no te la daban gratis. Entonces, había una, otra fábrica, había como unos distribuidores en Brasil que tenían la misma cuerda, o muy similar, y muchos jugadores de Latinoamérica compraban ahí, saliendo de las cajas de tripa para jugar con esas raquetas chiquititas, pesadas, que lo hacía, era todo más difícil. Perfecto. Quiero saludar a todos, un abrazo. Gracias. Contame una cosita. Vos jugabas, vos estabas con Juan Ignacio Garat, formado en un team con Tito Vázquez, o estoy equivocado? No, estás en lo correcto, sí. ¿Y qué tal? Contanos, o sea, ustedes tenías un entrenador con mucha experiencia, ¿no? Claro, Tito llegaba de, había pasado por el circuito, para los que no saben, había pasado con Víctor Pecci, con un gran jugador paraguayo que llegó al número 4 del mundo, si no me equivoco, y estuvo un gran tiempo con él, después lo había entrenado Pablo Raya, y algún otro que no me acuerdo ahora, y luego era como que se había tomado un descanso y había llegado a Argentina para erradicarse, y lo había nombrado como capitán de Copa Davis, y bueno, y justo un club, el club Ferrocarril Oeste, lo había contratado también, y yo estaba en ese club porque había comenzado antes con Hugo Varela, que había sido un muy buen coach. Sí, y me contaron que sabía mucho de Saque, Hugo. Hugo, tremendo, sí. Lo quise entrevistar, pero él no quiso, no, no. La verdad que es una pena, porque es lo que digo, que hay muchos talentos que se quedan en el camino, pero que, por otras cuestiones, y que podrían haber sido tan exitosos como otros que llegaron. Y Hugo era, a uno no le gustaba el día a día trabajar mucho, pero cuando le presentabas un problema, y cuanto más complicado era, él se enchufaba y te lo resolvía. Era muy buen mentalizador, mentalizaba todo, me acuerdo a Daniel Bornos, que estaba número uno o dos en Juveniles, Diego Varela en 16 años, y yo venía en 14. Y también estaba al lado de mujeres, estaba Débora, desde mi edad, Débora Galat, la prima de Juan Ignacio, que era nombrada. Sí, 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 sí. Y aquí estaban, Alías Falcón, y no sé, me estoy olvidando de algunos otros nombres. Está bien. Equipo Junior, que era... Buen equipo, buenos jugadores. Claro, y bueno, y Hugo se va y se lleva a unos jugadores, y yo me quedé en ferro. Y vino, y ahí fue que lo conocí. Y qué te aportó, Tito, que ahora viendo para atrás y te decís, bueno, me aportó esto, ¿qué te aportó? Tanto Tito como Hugo Varela sabían mucho de saque. Para esa época, mucho. Yo creo que Hugo sabía más de segundo saque, o sabía enseñar muy bien el saque con kick, saque con efecto, ¿no? Que en aquella época se le decía un poco también American Twist. Y Tito era como más completo, en sí, en la filosofía del saque. Pero yo sentí que me ayudó más Hugo para el saque con kick. Y fue una pena, porque se fue y quedó el trabajo en progreso. Yo nunca pude tener un buen saque con kick. Y Martín, ¿y por qué los argentinos históricamente hemos sufrido con el saque? Yo, personalmente, mi análisis, mi experiencia fue que lo tuvimos a Guillermo, no Guillermo Vilas. Y Guillermo dejó un estereotipo marcado, teníamos. Como lo había hecho Borg, como después lo hizo Vilander en Suecia. Salían jugadores de fondo de cancha. Hasta que siempre hubo alguien que cambió la historia. Batata la quiso cambiar. O sea, de hecho, la cambió. Pero... Y ponerle a Stefan Edberg para Suecia también revolucionó, era lo contrario. Yo crecí viéndolo a él y como que el saque, ¿viste? Él ganaba metiendo el saque. Yo después tomé conciencia. Tito me ayudó a tomar mucha conciencia y lo empecé a usar muchísimo. Me acuerdo que los 16 años, 17, éramos con Javier Frana, éramos de los que más fuertes estábamos sacando o más peligrosos con el saque en esa época. Así que pienso que es eso. Y también él, Guillermo, también tenía su imagen de poeta, bohemio, todo. Y que no era... Era como que le agregaba un tono de que hay que ser un superstar para estar ahí arriba, ¿no? Eso, ¿qué? Inconscientemente le puso mucha presión a los demás. La imagen de Guillermo. Y luego, eso pienso que no... Tener un ídolo o alguien que mirabas para arriba, que era tan... tan... así complicado para seguirlo. Pienso que algunos se nos... respetamos demasiado el llegar ahí arriba. Es un poco lo que decían de la selección de Messi. Decían que los jugadores no tienen que respetar en el buen sentido tanto a Messi, porque si no, no rinden. Es como que en la selección se asustan de tener a Messi al lado en lugar de jugar, ¿no? O sea, un poco a eso. Guillermo metía eso. Después, cuando lo conocí, uno quiso volver en el 92. Qué interesante lo que decís. Yo nunca escuché eso. Vila para mí fue mi ídolo, ¿no? O sea, siempre... Claro, fue el ídolo. Pero ustedes como jugadores... Yo jugué en un nivel mucho más bajo que el tuyo, de club, a nivel interclubes. ¿Ustedes como jugadores sentían esa presión? Sí, sí. Cuando tenés alguien arriba tuyo, que tenés que mirar para ahí porque es donde querés ir, y ves que te muestra el camino de una manera complicadísima, que tenés que saber de poesía, que tenés que saber de... tenés que entrenar ocho horas por día, que tenés que aislarte, no hablar con mucha gente. Pero, pará, perdón, ¿pero él les decía que hagan eso a ustedes? ¿Les decía a ustedes para llegar? A veces era la imagen de él. Ah, bueno, pero él no lo decía. O daba una clínica y decía, muchacho, usted tiene que leer poesía. No, 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 no. Pero... Uno interpretaba mucho... Batata era mucho más simple, ¿no? De personalidad. Como más fácil de seguir. Bueno, pero Batata hizo la suya, ¿no? Sí, bueno, monstruo de jugador también. No, a lo que jugué, por ejemplo, en el 92, que había sido el año que Vork había jugado, te acuerdas, en Monte Carlo, León Weicker, apareció con la donna, pero pintada, toda de negra, y juega contra Jordi de ARS de España. Correcto. Y, bueno, no se sabía qué iba a pasar. Entonces, Guillermo también aparece y juega en Sudamérica. Yo estaba jugando una serie de Challengers y está ahí. Y era... Sentí, bueno, es un mito jugar ahí, jugar con él. Y de repente me invita a jugar dobles. Y dije, uff, no le puedo decir que no, pero después era dificilísimo, porque salías a jugar y la cancha estaba llena. No le podías arruinarlo, hacerlo quedar mal. Claro, pero ahora imagínate cómo se sienten en España con Nadal o en Suiza con Roger. Mete mucha presión. O sea, para vos, perdóname, ese es un tema que he preguntado. A ver, dame tu opinión, porque vos sos entrenador. Decirle a los chicos, y hacerle que miren a estos monstruos, para motivarlos, ¿te parece bien o no? Si le mostrás el ángulo... Primero que hoy en día hay modelos más sencillos para seguir, pero no es lo mismo verlo a McEnroe en su época que haberlo visto a Roger, ¿no? Es más simple para seguir, pero si le mostrás el lado positivo, le separás las cosas, sobre todo hablo de juniors, ¿no? Sí. Y decís, mirá, esto es lo que vale, esto es lo que tiene este jugador, este es el contenido. Después, fuera de la cancha, esto, mirá, no le des importancia a esto. Claro, esa es la personalidad de cada uno. No, no hace falta que te vayas a dormir solo a la noche, ¿no? Hacé tu rutina. Yo pienso que si le pintás las cosas de una manera accesible, llegan, si tienen el talento llegan. Y de hecho, en Argentina después pasó. Una vez que sabí o vi las... Yo me acuerdo que me había lesionado, pero... Entraba un momento que empezaron a entrar muchos argentinos como nada a los Top 100. Que pasaba... Hernán Gumi entraba, y no sé, y Franco Kilari entraba, y ya no era muy difícil entrar a los Top 100 como antes lo teníamos. Ahora, Martín, ahora que decís, ¿cuál es el ranking más difícil? El ranking que te hace romper la barrera, ¿no? Que vos pensás, bueno, estuviste vos en la puerta de los 100, pero ¿cuál decís, qué te parece que es? ¿Cuál es? ¿Cómo es eso? Para mí fue los 100. Los 100. Meterse adentro de los 100. Sí, tal vez para... Y que estuviste ahí en la puerta, ¿qué pasó? Fue, más que nada, un tema de planificación, de, digamos, de equipo, de sponsor. No fue algo en la cancha. Yo me acuerdo, fue en 93, que era un año claro que yo tenía nivel para meterme. Pero perdóname, ahí Germán Luis Rochina dice, Martín entrenando era un Vilas. Bueno, Guillermo, una vez, ahí nunca te la terminé de contar, en Cali, en ese Challenger, lo empiezo a conocer y él y Tito no se querían, no se tiraban flores, digamos. Y habían jugado juntos ellos. Claro, entonces cuando se entera que, ah, te coche a Tito, uf. Bueno, y podemos hablar, pero él me respetó porque yo entrenaba, era prototipo de él. Entonces, un día, un día antes del torneo, entrenó 5 horas 45 con Guillermo. Era un animal, ¿no? Entrenando, eso lo escuché, lo vi, claro. Fíjate lo complicado, hay que entrenar esto para ganar. Y me acuerdo que hemos terminado y estábamos caminando y dice, no probamos la cancha central, me dice, no, es un error, yo voy a jugar seguro, vos por ahí jugás, vamos a jugar, yo digo, Guillermo, te juro que si entro, mañana me acalabro, te juro que no, por decirle que no a él, no le gustaba, primero que no le gustaba, y segundo, que era a tu ídolo decirle que, no, no, disculpa, y bueno, me dice, bueno, yo me voy a buscar a alguien más, pero, me dice, te estás equivocando, me dijo así. A la noche, cuando sale el programa y veo Martín Stringari, juego contra un colombiano, ¿dónde puedo jugar? En la cancha central. Ok, salgo a la mañana a jugar, y te juro los primeros tres games y parte del primer set, lo tenía Guillermo acá diciendo, te estás equivocando, la cancha era más grande, más lenta. Ah, él se refería a que debías practicar en la cancha central. Entraba porque siempre le dan más cuidado a la cancha central. Mirá, qué detallista, ¿no? Polvo de ladrillo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero digo, qué detalle, cómo estaban todos los detalles, ¿no? Claro, era impresionante, y súper profesional. Y luego, también, las distancias son diferentes. Aunque estés en otra superficie, la distancia es diferente, y cuesta adaptarse. Y bueno, yo no la pasé bien en ese primer set, y después gané, y me acordé y dije, ¡guau, nunca más! Y me fue bien, se tornó, llegué a la final. Mirá. Llegué súper entrenado. Ahora, Martín, ¿te recordás algún consejo, algunos consejos así técnicos, tácticos, que te dio para que nos compartas? Y esa semana lo gasté, me acuerdo que estábamos con Luis Andreotti, y ¿te acordás de Luis? Sí, 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 por supuesto. Y también en Estados Unidos. Y me acuerdo que salíamos a cenar con él, nos invitó, otra anécdota increíble, está en el mismo hotel, estaba los Soda Stereo y Cana, creo, Aerial Speedwagon. Estaban ahí también, y bueno, los saludaban así, y él nos dice, me invitaron, nos invitaron, ¿quieren venir a ver el concierto? Ok, ok, a las 7 abajo en el lobby, ok, a las 7 estábamos, no, 15 minutos antes, por decirte, y ahí, arriba del bus, del colectivo, con la banda, y ahí escoltados al estadio, ¿no? ¡Uh, mirá! Y bueno, vivimos media hora de concierto, y dice, bueno, yo tengo hambre, ¿nos vamos? Y justo salía Soda Stereo a tocar, y no, 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 listo, nos tuvimos que ir. Claro, o sea, ¿era muy bossy, como se dice en inglés, muy mandón? Y era, viste, elegía, vamos a comer carne, quiero comer carne, bueno, voy a comer carne. O sea, él no consultaba, que quieran ustedes. No, era él, era él. ¿Y estabas solo, o con una pareja, con su entrenador, o cómo? Ahí estaba con Ricardo Rivera. Con Ricardo Rivera. Pero los consejos, volviendo al punto que me dijiste, Daniel, era, me acuerdo que le hacíamos preguntas, le decíamos que, ¿qué pensás de Borg, y vos ahora pueden volver? Y decían, cada campeón es su época. Cada campeón es su época. Todo lo que digas va a quedar registrado en el buen sentido, porque estás aportándole, Martín Cho, no, no, estás aportándole mucho al tenis, con esto, van a quedar, más que Guillermo, lamentablemente no está bien. Cada época tiene su campeón. Sí. Perfecto. No se compara, ¿no, a eso? Otra pregunta que íbamos a hacer, ya, cada campeón es su época. Bueno, y después el, el, tácticas, me acuerdo, en el doble, como jugaba con él, jugué dos o tres torneos juntos. Hemos jugado contra, creo que Lobo y Albano, o Minuzi y Lobo, uno, los tres, dos seguros de ellos. Y, y, él decía, mirá, vamos fuerte, la evolución a los pies, después vamos fuerte al medio. Al medio, cuando los tengamos unidos, juntitos, en el medio, ahí vamos por los passing shots. O si los tenemos muy pegados, ahí vamos por los globos. Perfecto. Bueno, estás dando, estás dando un curso de dobles ahora. Por Vilas, que Guillermo Vilas, para los que no saben, que te aconsejaba eso. Es que así, irónicamente, jugaban con Claire la Copa Davis. Era del estilo de ellos. Así jugaban. Tenían tres pases en shots, y iban fuertísimo al medio, los iban juntando, y pum. Y después los tuvimos también a José Luis Claire, que capitán de la, era la Sunshine Cup, acá, en Miami. Y Patricio y yo, Arnold. Y, y, y claro, eso fue antes, pero yo, eh, Patata también nos dio consejos de ese estilo. Y, 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 y nos fue barro, ganábamos, ganábamos el Orange World. O sea, cosas simples, digamos, no te digo fáciles de hacer, pero no eran cosas complicadas. Ganaban simples, creo que lo difícil lo hacían simple. después había que colocar eso perdoname eso lo dijo David Ferrer hoy sobre Federer no conmigo, el lunes lo voy a entrevistar pero lo escuché, entrevistas y dice Federer lo difícil lo hace fácil lo difícil lo hace fácil claro, sí, sí todos los grandes por ahí le tiraste un tiro complicadísimo y ahí es donde te muestran el talento ¿y eso se puede enseñar Martín? yo creo que la persona muy talentosa nace con eso con esa facilidad de sentirla más que otros, de sentir en la mano ¿y qué se puede enseñar? yo soy un alumno tuyo, llevo a mi hijo para que lo entrenes de 12 años es un ejemplo, juega bien, juega el nene, ¿qué le podés enseñar entonces? particularmente yo le enseño todos los fundamentos a los jugadores y hasta adultos tengo un grupo de hoy en día adultos que han mejorado que les he cambiado grips que estaban con grips por ahí están mirando ¿ves? se acaban esto es importante para este cierto grupo de gente que si están escuchando que no hay límites de edad yo no tuve miedo en entrar me acuerdo que pasé por otro lugar por un hotel de Hilton y vas a cambiar el grip vas a mirá que va a ser un desastre no va a poder meter más y perdemos el cliente o sea vos por ejemplo darte al revés te traigo a mi hija de 15 años que agarra grip western y te digo Martín me dicen todos que tiene que cambiarlo tiene 15 años y juega torneos ¿qué haces? antes que nada chequeo no me importa que digan todos ¿está ganando? ¿ganó? ¿tiene resultados? sí vamos a suponer que te digas top 10 del país bueno me pasó ahora te voy a decir con otro jugador empiezo a medirlo empiezo a jugar jugar yo y a sentir la pelota y nada abro un ángulo y me viene otro ángulo y juego para arriba viene para arriba con muy con muy spin tiene profundidad tiene velocidad entonces si tenés todos sus elementos no le tocas nada no le toco nada perfecto así me pasó con un chico de para cerrar justo esto un chico que lo entrené en Ever y que tuvo la suerte de ganar el Orange Bowl o sea se lo ganó y lo ayudé no suerte no no se dice eso no porque para mí la suerte no es todo tiene una razón todo pasa por algo se lo ganó bien ganado me acuerdo le había ganado la semana anterior a Medvedev en el Junior Cup ¿A Daniel? exacto wow yo me acuerdo que por ahí tengo escrito en una agenda donde yo llevaba todos los nombres y las tácticas le iba conociendo a los rivales también jugaba creo que jugaba a Tiafu Tommy Paul le habíamos ganado a Tommy Paul en los cuartos finales del Orange y bueno a Stefan Kosloff en el final pero él era tenía un grip así un Western y en Never se lo habían querido cambiar y cuando yo lo agarré yo dije no a este chico no hay que cambiárselo este grip tantas veces y me han destruido con ese grip no tiene nada que ver me había ganado con un grip más pasado y yo decía no importa le juego al revés lo ataco al revés y ya está andá a encontrarlo al revés dificilísimo o jugaba al slice a la derecha y ya está no compensaba muchísimo con velocidad de raqueta y adiós o ya open stance y chau y bueno y al final la historia terminó que después como no le ofrecen un buen trato para quedarse ganó el Orange Bowl le estaba yendo muy bien ganaba en 18 como que le hacen pagar su entrenamiento never parte del entrenamiento entonces la federación tenía toda la federación de Corea detrás de él pero se va era octagon la empresa es decir damos la plata para su carrera profesional la tiene que ahorrar y está pero ahora ahora dónde está porque nombraste a Mel vete probablemente ya dos Orange Bowl más adelante uno lo vi que le habían cambiado el grip y hizo un corto circuito total en su juego y o sea el cambio de grip le arruinó la carrera no lo conocemos el cambio de grip le arruinó su carrera exacto mientras que estas mujeres que entrenó acá están todas felices porque ahora tienen un solo grip para bolear de los dos lados para el overhead y para el saque están y dicen no ya que cambié eso ahora me falta el saque y están y dicen nunca pensé a esta edad antes me decían quedarme con este grip hay que intentarlo yo mi experiencia es hay que intentarlo si no va hay tiempo uno va midiendo y no 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 va a llegar esto no es claro me quedo trato de mejorarle lo que tenía Martín Cho hablaste de Chris Sever la mencionaste que está pasando un momento difícil vos estuviste 10 años en la academia 10 años y medio sí contanos un poquito de ella digamos lo que quieras lo que desees lo que se te venga a la cabeza porque fue un monstruo del tenis una leyenda del tenis mundial a ver que que nos podés contar de Chris que estuviste en su academia sí 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 la primera parte los primeros años no no llegué a acercarme tanto luego a mitad y al final al final mucho más pero me acuerdo a mitad un hecho bárbaro me acuerdo que que pasó ella la trae a Billie Jean King para una presentación para un speech y bueno toda la academia estaba ahí escuchando yo me encargué que todos mis jugadores se sientan todos a escuchar esto y y me acuerdo que Billie Jean King el el mensaje uno de los mensajes que que dejó fue no sientan que un error es realmente un error lo lo que primero tienen que hacer es sentir en esos tres segundos inmediatamente después de haberlo cometido es sentir como acá el feedback que que fue fueron las rodillas fue el final del golpe elegí mal el tiro usen ese ese tiempo inmediato que da el feedback pero feedback de uno o del coach no del golpe porque lo lo feedback del golpe ah mirá consejo de Billie Jean King claro pero ese era el comienzo me pongo me pongo de pie con Billie Jean King claro entonces tenías imaginante tenías a Chris Ever de un lado y a Billie Jean King del otro y Chris Ever los dos cuántos había ahí 40 fácil o sea perdón repito por los que hay profesores escuchando jugadores cuando cometas un error Billie Jean King señores por Martín Stringari acá un invitado que estuvo entre los mejores jugadores del mundo ahora coach en Florida jugador argentino apenas fallás no preocuparte sino qué feedback te da el golpe analizar no ponerte loco correcto sí yo por ahí le agregaré después aprendí no se vayan en esos tres segundos no se vayan para el lado o le aconseje a mis jugadores no se vayan para el lado de las emociones bloqueen cualquier emoción ante un error y traten de obtener el feedback de ese golpe no sé la traducción ahora en español pero sí, sí se entiende no te preocupes ok y y ella hizo hincapié en eso y luego bloquear las emociones y feedback sí porque ahí hay mucha información en esos dos tres segundos tenés mucha información por qué fallaste entonces en lugar de tirar la raqueta así y olvidarte por qué cometiste ese error y aprender porque ahí es donde viene el segundo mensaje de ella dijo yo no lo veo como un nunca vi mis errores o aprendí nunca dejé de sentir los que eran errores simplemente eran una oportunidad para enseñarme cómo hacerlo mejor pero estás dando Martín vos sabés que estás dando una clase de psicología pedagogía entrenador te adoro Martín yo bueno yo no 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 bueno pero lo estás transmitiendo vos lo estás a ver bloquear emociones feedback y que es una oportunidad repetilo me encantó sí lo de bloquear emociones ya viene también de hace mucho rato Jim Lawyer psicólogo que tanto hizo conocer también decía vayan parte de sus rutinas vayan con las cuerdas enseguida cuando pierden y traten de los primeros segundos de entender por qué fallar ok Billy Jim King lo puso de tal manera que yo ah si hubiese pensado de esta manera y nadie nadie eso no te lo decía no no nadie me lo vino de una ganadora así y no sé si me estoy olvidando por ahí la última parte feedback no lo vean como un como un error sino como una oportunidad para hacerlo mejor siempre hay otra oportunidad el punto siguiente es una oportunidad para para hacer mejor lo que lo que aprendieron no lo sientan como un error porque ahí es donde se van a sentir mal anímicamente si ustedes se paran es esto es brutal qué fácil que lo hacen pero qué difícil que es al mismo tiempo y Chris Evert qué recordás de ella Chris Evert uno de los mejores legados que me dejó fue dice el mejor regalo que le podés regalar o sea GIF el mejor sí el mejor regalo que que podés dar a un jugador es que se aprenda a auto coachear que tenga autoconfianza el jugador enseñale a que que aprenda a coachearse que no sea dependiente del coach que aprenda si vos le enseñas eso vas a ver seguir adelante en todo en muchas circunstancias del partido y ella dijo mi papá el mejor regalo que me pudo haber hecho fue eso papá fue su entrenador su entrenadora qué fantástico lo que contás escúchame te voy a exprimir como un limón después pero ahí estoy poniendo para la gente está hablando Martín Stringari de estas leyendas de su propia experiencia y cómo aprendiste vos increíble toda la experiencia todo lo que recogiste hay otras cosas pero esto es más para para otro nivel de digamos de conversación yo me acuerdo que le pregunté bueno y qué sentiste cuando jugaste con Gabriela cuando jugaste con Gabriela Sabatini sabiendo yo vengo de Argentina te tengo que preguntar pero esto fue más adelante y alguien extrovertido siempre respeté me acuerdo que un día llegó con llegó con Greg Norman a la academia ¿no? Claro fueron pareja y se ah ¿les podés jugar después de dar una clase de Greg Norman? ah yo ok sí ok y me tenían toda la cancha claro todo preparado para salir así a jugar el tipo seguía me agarró no sé qué que me dice rompió el hielo digamos no sé qué qué comentario hizo y nada yo estaba de la nada estaba enseñando nadie me había avisado fui como cualquier otro día y le estaba enseñando a Greg Norman y nada enseñándole me ayudas con el revés y esto bueno al rato claro viene Chris Saber y hicieron un partido un dobles con otra jugadora que entrenaba en la academia al padre para divertirse y me acuerdo que yo lo filmé un poco y dije ¿puedo filmar? y dice sí y firmé y lo debo tener por ahí nunca nunca lo mostré nunca nada vos me harías rico otra vez mira qué increíble qué historias tan lindas escuchame Martín para ir cerrando jugar con Gabriela ¿que no le gustaba? no no la pelota venía con tanto spin por los dos lados enseguida no y después también hablé con Gabriela pero bueno de otras cosas sobre Chris pero no no yo le dije para vos sacándote a vos quién fue la mejor ya al final ya al final más grande y al final cuando ya tenía más confianza y era era notable las cosas que decía cosas que por ahí en televisión no las puede decir las decía ahí Chris Saber te decís sí no había filtro y después también claro me imagino claro me acuerdo que teníamos varias en una época varias jugadoras rusas ¿no? porque iba María Yarapova había salido de y comunicó de de la otra academia IMG en Sarasota y nosotros éramos IMG también entonces teníamos la prima de Yarapova con nosotros y entonces venían otros jugadores rusos y me acuerdo tuvimos problemas con 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 algunos jugadores rusos después fueron los chinos pero porque eran los padres no tenían límites vos la estabas entrenando y fallaban padres en ruso escuchabas algo y entonces un momento yo me acuerdo que lo consulté con Chris y ella ella dice sí pero mirá pon atención el papá lo quiere más desea más que lo que decía la hija jugar y mirá el lenguaje corporal de la hija y sí tenía razón Martín perdón antes no quiero pasar ahí cuenta no sé Bottigus no sé el nombre seguramente lo que yo aguante el profesor Cerda el formador de todos los jugadores que pasamos por el TLTC que es TLTC tenis el temporary long tenis ah el temporary pedile a Martín que cuente alguna anécdota de la niñez en el club que nos formó como personas y tenistas gracias tengo un grupo en Whatsapp con ellos ah perfecto un grupo que en esa época como eran raquetas de madera si tenías para empezar raquetas de madera a mí no me dejaban tomar clases en varios clubes no te dejaban tomar clases hasta que no cumplías nueve años creo pero como mi padre como yo ya había empezado estos chicos que ahora están haciendo esas preguntas ellos ya estaban compitiendo en doce años y un día yo con siete le falta alguien en el equipo y me dice me invitan a jugar y creo que fuimos al club Haro y yo debuté con siete con esos chicos que para mí eran wow y debutó en un doble y no sé si fue con él con Gustavo y aporté lo que pude aportar y ganamos entonces ahí me empezaron a llevar al otro Martín se queda al otro y al otro y bueno teníamos un profesor había dos habían venido de Chile los Zerdá otro no sé si estaba en citas o en un club del norte de Buenos Aires y Sergio Zerdá era un muy buen profesor porque en esa época había había profesores como el hechicero y no había algo en el medio profesores o estaba yo un tigre que entrenadores tampoco se conocía de muchos entrenadores eran después habían ex jugadores que empezaban como Hugo que se estaban retirando que empezaban a coachear pero eran jugadores de tour o con experiencia de tour que te iban a coachear a enseñar entonces Sergio Sergio me dio todo todos los fundamentos los saqué de ahí porque yo aprendí solo con lo que me enseñaba mis hermanas mi papá un poco de todo pero Martín antes en Argentina se enseñaba todo revés a una mano sí pero yo sabés que yo tenía como un juego como work como la raqueta era pesada yo iba con dos y después soltaba con una y claro y aprendí solo agarraba conceptos por mi hermana papá mi mamá hasta que a los hicieron una excepción ocho años me dejaban tomar alguna clase con sordaz o sea no había escuelita como ahora de cuatro cinco seis años no eran todos de nueve para ríes diez eran estos chicos Cristian pero eso era en ese club o en todo el país era un poco en general era un poco en general que no te dejaban jugar porque la raqueta era pesada te podías lastimar y porque no ibas a aprender porque no no podías como ahora ves que qué fácil que es y las pelotas ahora hablando de pesar de pesado vos te gusta te parece que los chicos aprenden mejor con las pelotas de suaves uff ok acá me pones contra una pregunta difícil contra la espada pero personalmente yo inicié un par de chicos ya una chica que jugó bastante bien que le cambié revés a dos manos a una mano y que quedó me acuerdo que le envié un mensaje un video a Gaby Sabatini porque papá me estaba volviendo loco ¿por qué no volvés a ser revés de antes? y agarré Gabriela ¿qué opinás de él? Gabriela Divina por si la habéis molestado y dice no Martín luce bien le falta el final dale tiempo dale tiempo le hice traducir a papá bueno mira yo usé pelotas normales porque para mí era era desarrollarle más sensibilidad en la mano además de fuerza ¿no? en el brazo pero era ya darle la sensibilidad que más adelante iba a tener en lugar de darle algo que no tenía el pique la reacción que las pelotas reales y además la estoy fortaleciendo está conmigo yo no la voy a dejar eso sí yo la corregía cada golpe que hacía algo mal yo la corregía no, no, no y le colocaba y por eso tirarla con la mano entonces yo no usé me fue muy bien ni usé la red chiquita al contrario empezaron a perdóname ¿en la academia de Ever era obligación digamos con la formación de niños había formadores y tenían que usar todo ese sistema o no? había un ¿qué decía Cris de eso? o no hablaste nunca de ese tema no, no no hablé nunca pero había un límite de edad entonces no había un programa para chiquitos a la tarde pero no era para tan chiquitos pero ahí decía Germán Rochina dice las clases eran muy aburridas antes tiene razón Germán hace poco el tío de él era el que nos llevaba a todos nos llevó fue delegado de la asociación Fernando Rochina claro trabajaba para la asociación nos llevó por años a todos a todos desde La Peña Gabriela a todos al Orange Ball vio ganar todas las finales de Gabi contra el Mario Horacio cuando tenía que ganar de repente pierde con Jay Berger que no tenía que perder vio todo Fernando Germán sabe bastante las clases eran aburridas porque realmente te enseñaban tenis te enseñaban los golpes es lo mismo que poner en los videos o que viste en algún documental de Vilas que el hechicero te tenía yo fui en la Mar de Plata te ponía contra la pared y bueno 10 minutos 15 minutos de derecha 15 minutos wow y hoy en día es jueguito se hacen jueguito y de repente le tiran yo no sé me agarré la cabeza y dije yo lo hago y me tengo que adaptar tengo este trabajo esta posición pero si no 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 lo hago o le pregunto a los padres esto es social o quiere claro más más competitivo pero no pensás que los chicos también esto atrae más a los chicos porque si no dejan el tenis no lo que yo uso mucho es le recomiendo mire a esa edad 7 6 8 9 años le recomiendo empezar iniciarlo media hora media hora pero media hora le estoy enseñando los golpes una hora no va a mantener la concentración a esa edad salvo mates la hora con jueguitos con cositas entonces ahí sí entonces yo prefiero estar de acuerdo sí los padres sí 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 y bueno ahí le das Martín para ir cerrando quiero que me digas tu top 10 ¿te animás de mujeres también o no? ¿mi top 10 actual? no en all time all time todos los jugadores claro que vos digas para Martín Estringari porque esto a la gente le gusta es lindo el top 10 de hombres que has visto en tu vida los mejores 10 y las mejores 10 mujeres ok wow primero le voy a hacer leal voy a ir con Vilas en el lado de los hombres yo voy tomando notas si necesitas ayuda no claro porque por ahí te podés olvidar si le dijiste el nombre a los Vilas si no después y porque ando muchísimo tenis hoy en día es facilísimo después voy a ir con Borg Borg creo que revolucionó muchísimo ahí ya se veían open stands Borg lo tenía ya se veían los splits como se movía un genio ya estaba todo escrito ahí la verdad que el giro de hombros en el saque después tuve la oportunidad de jugar con con Jimmy Connors como por ahí hay una foto no sé si te paseo o algo lo conocí y la verdad que me salió decirle ni me quiero imaginar lo que habrá sido a tu prime todas las bolas me llegaban bajitas pero profundas acá y qué edad tenía él cuando jugaste porque ahora tiene 69 7 años y se pasaba la pelota ¿cuánto? perdón 67 wow qué bárbaro fue fue en el 20 y el timing el timing impecable comiquísimo porque el primer día dice le pregunté no son me dice ah son no te preocupes quiero transpirar un poco ok Jimmy Connors señores para los que están escuchando sí y entonces ok por favor no tengo que fallar una y empezamos empezamos perdón ¿vos estabas nervioso o no? sí claro mirá y eso que vos jugaste profesional sí pero tenías una leyenda en frente tuyo y empezaba a entender ahora empezaba a sentir los golpes y esto es lo que habrá sentido Vilas esto es lo que habrá sentido Batata pobre qué maravilloso claro y empezaba a entender y el primer día bueno ese fue en lugar de 20 minutos era hora fácil dice mañana sí sí ok al otro día ya ya no era era solo el la transpirada ya cuando cierra una viste otra y una más ya el tercer día ya estaba prendidísimo enganchadísimo ahora cuento por curiosidad cuando él entra a la cancha y empieza a pelotear ¿cuánto tiempo no para? o sea seguido le gusta jugar que ya ahí te también te cuento otra divertida dos divertidas con Connor una era sentar sí era primero fueron 10 minutos así de no rar era equivalente a no sé el doble 20 minutos de hoy en día cada pelota era mínimo 10 veces arriba de la red para él la velocidad estaba jugando bastante fuerte para mí era complicada una pelota diferente era como un slice pero pero fuertísimo fuerte mirá viste y de repente cambiaba y y luego entonces era irte a sentar y pero era era tomar agua se sentaba al minuto por reloj al minuto ok let's go son de vuelta entonces yo tengo una jugadora de esa que te hablé era de revés a una mano y y yo después le decía vos viste Jimmy Connors cuánto lo cronometraste y cuánto se sentaba a esa y digo vos qué considerás cuánto tenés que estar sentada si Jimmy Connors con 9 8 grandes slums creo eh se sentaba a los 60 7 años un minuto un minuto y medio barbaridad se la había pasado ah no 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 ya listo yo no tenía que decir más nada la intensidad estaba marcada y la otra cosa fue que dejó su raqueta te acordás la Prince esa larga había dejado una al lado de la red otra ahí entonces pasa un socio de ahí del lugar y dice ah puedo pero le agarra la raqueta ah puedo no no viste el tipo ¿te lo he enojado de verdad? sí no no later there wow y entonces no me toque no toque mi ar mis mis instrumentos musicales bueno entonces yo después jugamos vamos a un cambio y y y yo qué qué impertinente ¿no? sí 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 no 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 me gusta te traen te traen malas ondas tal vez viste mirá Jimmy Connor señor le está hablando Martín Stringer yo solo la toco mirá lo que pesa mirá y cómo era vos la agarraste la raqueta sí sí estaba cerca de los 400 gramos increíble wow 400 gramos y el tipo 67 años 67 años con tripa la tensión ah tripa sí si no me gusta porque lo único que tengo que hacer es acompañarla y la bola va sola me apoyo en la pelota tira tira Martín tira todas al fondo ¿no? ella y Chris Ever también ¿y jugaste con ella? con Chris una vez le jugamos a la prima de María Yalapova yo tenía a Chris Ever acá de este lado y entrenándola y bueno no erres porque si ella no erra o que está retirada todo o sea la lección la lección que nos das hoy a todos Vilas jugaste con Vilas con Connor con Chris Ever no errar no fallar sí ese concepto que también yo trato de enseñarlo antes venía primero la consistencia antes antes que nada antes que que la velocidad antes que la profundidad estaba primero tenías que meterla si no me metías no ibas a ir muy lejos bueno pero Rafa Rafa sigue con eso como te dije como lo escuchaste el otro día de Emilio no sé si pero hay que igual también sí también contra golpean fortín yo también jugué contra cuando lo llevé a Kozlov que se sintió pobre muy mal perdí un montón de líquido transpiraba tanto y fue en el verano y dije ¿y ahora? y estaba el pobre Tiafu se había quedado sin sin jugar y yo dije me puse en la red y le dije tirame y empecé y tirá entonces se dio cuenta que ah este coach juega entonces me fui atrás ahora te hago correr y el a Kozlov le decía toma toma líquido seguí tomando seguí tomando necesitamos estas prácticas necesitás esto por favor comete una energía barra y y bueno se recupera Kozlov y después me da la mano y me dice dice yo soy sólido ¿no? ¿Quién? ¿Quién te dijo eso? Perdón Piáfo Piáfo a vos que era sólido que clásico y la novia dice que clásico que limpio que le pegás gracias hasta luego pero él no sabía de vos quién eras vos no no sabía bien pensabas pensabas que eras que eras un teaching pro si bueno ahora para pero para pero si te digo Martín hay que meterla adentro yo porque por más que se juegue rápido si la tirás afuera este no los chicos chiquitos vos que le enseñas que le peguen fuerte primero no 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 yo sigo poniendo primero la consistencia claro y después le doy danos el orden táctico para Martín Esfrigar y para ir cerrando que esto está apasionante bueno no me dijiste los 10 porque no debíamos pero antes que me digas los 10 no pero para perdóname antes que me digas danos el orden táctico cuál es el orden táctico que hay que seguir cuando uno está formando primero que es la dirección o la profundidad yo voy primero por la consistencia una vez que podés colocar la pelota dentro de la cancha bueno ahora lugares placement trabajos claro trabajos con conos colocala ahí una vez que ya la sabes meter con la técnica correspondiente no así ahora quiero que la metas ahí y bueno ahora quiero que la metas ahí veloz ahora quiero que la metas ahí con más curva con más spin ahora quiero eso pero con slice la quiero bajita y le voy enseñando y si le puedo mostrar a un profesional se lo muestro y así es perfecto ahora pero te pregunto consistencia es general hay que consistencia pero digo vos querés que la tiren profunda porque eso viste es una cosa que he escuchado algunos enseñan primero el placement y después hablan de depth profundidad que viene primero el huevo o la gallina que viene primero jugar profundo o jugar a las esquinas no 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 yo creo que rebobinemos yo creo que puse profundidad después de placement la puse ahí y es más lo he escuchado hay un interview de Lendel Milander Becker todos juntos en el US Open que destacan que no se usa la profundidad como se usaba antes que muy pocos Novak la usaban lo escuché hablaban de que él era el mejor en eso Novak sí que quedó como uno Andy Murray como dice underestimated por mucha gente la profundidad y antes era crucial pero porque ahora todos hablan de pegarle fuerte Martín por eso hablan de eso pero también se pierde el concepto de como no juegan en toda la cancha no hay grandes atacantes tal vez no está la necesidad se puede jugar fuerte y un poco corto que no se te van a meter antes donde le regalabas un metro a McEnroe a Patrick Rafter ahí ya se te metía a pasarlo a mí se fue contra muchos tipos que decían oh me iba a pasar era dificilísimo pero todos teníamos buen passing mejores que otros todos teníamos globos porque había muy buenos atacantes y todos teníamos buena profundidad o hacíamos énfasis porque nos atacaban muy bien entonces había que mantenerlo atrás genial bueno vamos a cerrar con los nombres Vilas, Borg, Conor, McEnroe ¿quién más? tu top 10 Lendl también Batata lo pongo en el top 10 obviamente yo siempre tuve cariño y un poco de admiración a Luli a Mancini lo pongo en el top 10 ese Monte Carlo esos Roma que ganaba impresionante un ángulo al revés que nada el único que me lo hizo del otro lado era Muster pero del otro lado Luli te sacaba totalmente la cancha así que lo pongo en el top 10 lo admiré mucho Andrés Gómez Gómez me lo veía todos los años si querés escucharlo hablamos una hora casi dos horas con Andrés ¿está en este canal? sí bueno es excelente escúchalo porque le pregunté la parte mental y te va a gustar mucho lo que dice que cómo piensa un campeón claro no, no ya me lo voy a escuchar bueno tenés Vilas, Borg, Conor, McEnroe, Lendl, Clermann, Chini, Gómez tenés ocho te faltan dos y hay uno que juegue Guga Kurtel Guga Guga en un momento dije este tipo da lo mismo por donde le juegue tiene dos derechos y Guga ya van nueve y falta uno uno de esa época Enrique Leconte perfecto qué jugadorazo no se lo menciona mucho pero bueno y tres dame tres chicas porque tenés muy larga la lista sí soy fiel Crisador fui con Gabriela también impresionante también hace unos años antes de una exhibición jugué peloté y dije es increíble slice no erra ¿verdad? escuché que no erra no pero la pobre lo más irónico lo que están escuchando si todavía quedan indefiéndose sí no te preocupes y después se va a escuchar en YouTube esto en todo el mundo ¿temos tiempo para esto? dale dale Nastase dice Rochina Germán dice Nastase bueno cada uno en la audiencia lo que pasa es que le pedí diez a Martín que yo me tocaron obviamente que a mí me tocaron crecer y verlos que hoy en día veo estuve mirando el otro día Borg y Leiber y mirá vamos habían jugado no sabía miré el Chirulaitis y digo wow cómo volía Nastase parecía el Pete Sample pero no te debías la chica dijiste Gaby Gaby le voy a pelotear a Yola porque se le venía la exhibición en Maison Square Garden en Nueva York contra Celes era la previa que jugaba Federer no sé si contra Nadal me parece y en 2014 o por ahí cerquita unos años y estábamos peloteando así no raba de vuelta esa calidad profundidad y sí íbamos por el medio así que la mantenía así y entonces vamos a tomar agua y dice ¿te parece? estoy jugando con esto ¿te parece? algo así era un nylon una cuerda barata primero te digo o sea me saco de su sombrero ¿cómo me puedes jugar tan bien con eso? segundo Gaby la verdad sos un personaje le aconsejé qué cuerda y después me manda un mensaje y dice sí muy buena la cuerda que me diste está buena se la tuvo que comprar ¿comprar? Gabriela Sabatini sí porque la tuvo que ordenar no tenía claro ahora ya no tiene sponsor de eso sí no podemos decir marca ¿no? sí bueno una Luxilón una Luxilón perfecto ella ahora no tenía esos años atrás ah Luxilón ok chico qué bárbaro y después irónicamente yo notaba que jugaba con muchos slides y el slides digo qué barbaridad digo cómo hasta acá atrás iba profundísima y rapidísima y entonces le digo ok esta es la la estrategia que vas a usar no vos podés creer y así bajito como viste avergonzada no siento más el revés me dice Gaby no podés no lo siento uso el slides mirá no podés vamos a ver te tiro y dije primero empezar por la cuerda empezar por esa raqueta no sé qué es no se puede sentir nada agarrar algo mejor y bueno después no sé como salió Barro la exhibición y qué linda anécdota contaste unas anécdotas increíbles Martín viste que te dije que íbamos a charlar distendido como una charla de amigos sí y ella otra anécdota con respecto a eso estaba en ese tiempo entrenando Benchich en la academia la suiza con el papá y entonces digo Gaby si te venís yo le pregunto a los suizos ¿se irían a a Kibis Kane a a entrenar con con Gaby y nosotros estamos acá porque este es el tipo de superficie pero jugaríamos seguro si ella viene por esas cosas digo Gaby tenés esta suiza que juega muy bien junior que va a andar bien no 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 estoy bien no no llego después un año más tarde dos años más tarde Martín te felicito por la suiza qué bien que estás jugando mira que Gaby esa era la que yo te quería hacer jugar ese día para que mira ah ok y la verdad que yo no tuve nada que ver no me felicité a mí porque yo no tuve nada que ver más que jugar un día perfecto bueno Martín que lindas anécdotas te agradezco muchísimo la verdad que fue no solo entretenido charlar con vos simpático sonriente sino también que dejaste muchísimas cosas buenísimas con las anécdotas personales y las de las las glorias del tenis que jugaste ah yo te agradezco a vos por el tema en cuenta un honor después de ver ahí nombraste otro más Andrés Gómez menos mal que estaba bajo presión con todos esos nombres así que menos mal que fue la persona y Pechi también estuvo Víctor que nombraste fue nueve del mundo él llegó a nueve bueno Víctor lo conocí por Tito y un tipazo sí fue vos sabes uno de mis primeros grandes invitados de los grandes jugadores fue Víctor en el 2020 me olvidé también un slice precioso sí él le pregunté que nos diera el secreto del slice bueno viejo te mando un abrazo enorme te aviso cuando esté en el canal de YouTube y bueno seguimos en contacto mirá que esto no estamos esto yo personalmente no es que me haga amigo que entrevisto nada que ver pero vos estás en el tenis yo viajo bastante a Miami así que espero verte por allá no no yo te seguí y vi que hiciste un montón has contribuido para el tenis muchas gracias te felicito también gracias Martín un placer suerte para vos y ya me vas a contar personalmente más anécdotas mirá que ahora yo si voy a jugar con vos me voy a poner nervioso yo ahora rompe hielo sí y sí repetimos cuando vos quieras un abrazo enorme campeón cuidate mucho gracias a todos buenas noches lunes te espero con David Ferrer sí los veo ahora que descubrí esto los veo vamos y estoy de California que me encanta a mí sí bueno si venís por acá me avisás un gran abrazo gracias a todos adiós buenas noches